¡Muy buenas, Nunu! Nos hemos venido aquí al rastro donde hemos citado a unas cuantas personas que han venido a enseñarnos cuánto valen sus photocards. Vamos a ver qué nos depara, vamos a ver qué nos enseñan y sobre todo, vamos a ver cuánto flexean. Yo tengo una colección un poco pequeña, pero primero voy a enseñar un poco la joya que llevo a todas partes, que es mi Irene... Creo que es Rocky o algo así, o no sé, me recuerdo. Sí, me encanta. Creo que cuesta a lo mejor 10 euritos o algo así, no estoy muy segura. Tengo Misunmi Veraniega del concierto, del Good Girl Gone Bad. Tengo el Top Loader Pueblo Cacoso, pero bueno, que a lo mejor también cuesta otros 10-12 euros o algo así. También tengo a Joy Sexy, punto del Chill Kill, que mi vida es IDN, pero siempre me toca a Joy. Tengo un poco de mala suerte, pero bueno, como es guapísima no me importa. Luego tengo a Jerry Filma Herbidem, que es súper mona esta photocard, me encanta. En plan, no cuesta mucho, pero es preciosa, es súper coquete. Luego otra Joy, que esta Joy yo creo que es muy importante, hay mucha gente que le gusta. Joy Pompón, muy mona también. También otro, yo qué sé, 6 euritos. Otra Joy, es que tengo aquí a toda Red Velvet. Joy Máquina de Coser. Joy Máquina de Coser, muy sexy. Y finalmente una que me ha regalado una amiga, que es Boom Walk Orejitas. Me iba a ser Ricky, pero la tenía repetida la tía. O sea, y esto a lo mejor cuesta 15 euros, pero lo importante es que es orejitas y es furro. La mejor amiga, ¿eh? La mejor amiga. Lidia, amamos. Hola, me llamo Andrea. Estos son mis photocards. Primero empezamos por Félix, que es doble cara. No, y sí, 2 euros. Todo precio de Pico Market, no me acuerdo cómo se llama. Vienes con la chuleta hecha. Eh, sí. Esto, 3 euros de Suno en Manifesto, igual que Nikki, con su pelotita, Mizunki. Después tenemos a Sunho, 12 euros, 11 euros, de Boy Next Door. Navi, tú y Yas, Jaehyun. Ahora mismo está el modo su esplendor en... No, en Dote. En Countdown, no dirías. Ahora tenemos Stacy, Sumi. Yo dije en el álbum, ¿quién me iba a tocar y va a ser mi día? Sumi. Y desde ahí, bueno, flechada. Enseñalas, enséñalas. Stereotype. Y mi favorita. Ah, y estas cuestan entre 2 euros y la otra 8 euros. Las joyas de la corona. Félix, las dos. Que fue mi primer álbum y justamente le tocó los dos mi vida. Huge. Esta, creo que 6,50 y esta creo que vale unos 13 euros. Y eso es todo. Va, vamos a empezar. Algo fácil. Una Ryujin para pasar la resaca emocional del concierto de ayer de Chessire. No sé cuánto vale, 4 o 5 euros a la que la pilles. Uf, muy buena esta, me estoy emocionando. Winter de My World, chulísima. No sé cuánto, 5 eurillos, 4 eurillos. ¿Nos tocó en el álbum? No, no, no lo tenemos. Compramos en un go. Compramos en un go. ¿Qué más tenemos? Bueno, esta es Van Impact. Las tres photocards del perro de Taeyeon. Ahí están, como tiene que ser. Esa es la de Inbu, por detrás. La del Something New. Y la de Tuex. 30 euros, 10 euros cada una. Es muy cara, la pobre. ¿Qué le puedo decir? Y la última para flexear un poquito. Choerry Max & Match de la Limited Edition. A ver, no sé si se ha devaluado porque Luna F, pero la última vez que la vi, 120, 130. No me acuerdo, pero bueno, ahí está. Ay, no, 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 espera, espera, que me ha faltado la más importante, Patricia. Está la mejor. Jota Yao Yao con el holder de la pistola, no quiere que le roben el Yao Yao, muy importante. Es de una broadcast de, no sé, de un music bank o algo así. Así que costó bastante, 18 euros aproximadamente. Bueno, ahí está. Jajaja. En plan, el primer álbum. Y en el segundo, que es Mi Bayas, y me tocó en los dos. Guau, suerte, eh. Luego, de 80s también, a San y a Uyong, que también son mis bayas. O sea, que. Y por último, bueno, de Enhaipen, mis bayas son. Es uno y Uyongwon, y solo tengo Grands Blood, y me tocó. Me tocaron los dos, o sea, mucha suerte. Y por último, a Sakura de Lesera en Un Forgiven, y luego a J-Chang en The Voice Planet en su álbum solista. Bueno, tenemos esta June, icónica. Tenemos a The Bill Lion. Esta pop de Isa, que me costó, sean que sudor y lágrimas conseguir. Esta, que la conseguí ayer en el concierto. Y Princesisa. Esta es una broadcast de Remy, que es mi ult, que es de Cherry Bullet, que ha hecho this band hace muy pocos días. Y me da mucha pena. Face respect. Y aquí tenemos muchas cosas. Tenemos otro huevito, huevito lis. Tenemos Karinas, tenemos la Karina Barnes & Noble. Chaewons. Más Chaewons. Chaewons chuches, qué buena. Tenemos Luna. Como me gusta. Tenemos más Luna. Más Luna. Día duro, ¿eh? Y más Luna. Madre mía. Hola. Bueno, os voy a enseñar mis fotocars. Aquí tenemos a Banchan Wolchan, de Maxident. Muy buena. Tenemos también un Banchan Levante, edición limitada. Este será unos 50 euros. ¿Y el Banchan? El Banchan Wolchan serán unos 20, 25 aprox. Luego tenemos también, aquí tenemos a Rujin, pero lo importante no es Rujin, es el gato comiendo malta. Muy buena. Muy mamarracha. Tenemos también aquí, con cara de pato en Good and Great. Tenemos también a Jo San Mantita, con su marca de nacimiento al aire. Muy chulo. A Mini Super Lady. Y vaya lady. Y listo. Ahí está. ¡No! ¡Se me cae! ¡No! ¡Mini Super Lady, no! ¡No! 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 Más o menos, poco a poco. Rebum, de álbum, supuestamente 5 euros, seguramente gente la venda a 3, porque la gente es tonta. Luego, un pop, The Treasure, Jihun, 10-15 euros. Esto ya está muy fuerte. June, The Ace, grupazo, 20 euros. Fatal. Luego tenemos Intak y Jonsok, del concierto que hicieron aquí en Madrid, entre unos 30-35 euros, seguramente. Fatal. ¡Guau! Tenemos luego D-K, Busok Sun, Patatita. ¡Qué gracioso! Me imagino que 10 euros, porque lo venden muy caro. Esta Yeri, no sé la verdad cuánto vale. Pero muy linda, es lo que importa. Perfecta. Y luego, grupal de Stacey, del concierto de Londres. Me han dicho que no es muy cara, porque es grupal. No lo sé, la verdad. Pero aquí está. Esto es todo. ¡Veis! Empezando por Momo, que esta la he decorado yo. Y sinceramente, me vino creo que en mi primer álbum de Between One and Two. Y no tiene precio. Es mi bias, pues como 6 euros o así en mi corazón. Ah, Sana, esta que es de What is Love. ¡Guau! Que se sale muy bonita, muy guapa ella. No sé, la verdad, cuánto vale. Pero en mi corazón vale como 8 euros o así. Luego, esta. Yo creo que es Buskada o algo así, no sé. Pero es algo rara. Es del álbum Twice, Wasterlane. Y digo que como 10 euros o así. Esta otra, de Bangtan, que va enseñando pecho. Y como él va enseñando pecho, es un exhibidor, pues le doy como unos 8 euros también. Pagaría, pagaría por él. Hombre. Luego esta, que tiene una historia graciosa, porque creo que se ha notado que tengo una obsesión de ponerle lacitos a todo. Como en donde yo vivo cerca, no vienen de estas cosas. En un chino yo la compré y bueno. Oye, pero es muy mona. Sí, obviamente, pero... Y ya está. He traído mi Cherjong Pollo Frito, que es mi fotocard favorita de Cherjong. La compré en un Go como por 2 euros, pero para mí tiene valor incalculable. Luego, he traído Flexeo Go One de primera impresión. Tapándolo para que no se vea. Tapando el número que si no la copian. Esto tiene un valor incalculable. No se paga, esto no se vende. Yunga Fitas, un clásico de las fotocards. Monísima, con firma detrás. Debería valer como 5 o 6 euros, pero realmente puedes pagar lo que quieras por ella. Yo pagaría toda mi fortuna. Belle, nuestra nueva It Girl, coreana grande, del primer álbum. Esta se la compré a una chica como por 2 euros y es una de mis mejores inversiones. Y por último, Rey Corona. Mucho hablamos de Won y Corona, pero reyes me vayas. Esta me la regaló Navi de Kpop Mag. Y de verdad que me hizo tan feliz ese día. Bueno, yo soy Boy Groups y Itzy, básicamente. Entonces empezamos por Bonkyu, del último álbum, que parece El Principito. Tenemos después a Hisang, de Anser, que me costó creo que unos 3 libras, serán unos 4 euros y medio más o menos. Tenemos a Bonkyu, del Weaver's Leaf, que todavía no es el precio porque como acaba de salir, pero el último Weaver's Leaf estaba por 20 euros más o menos. Entonces supongo que será lo mismo. Tenemos a Baby Félix, de I Am Not, que creo que está a unos 7, 10 euros, depende de la persona. A Yechi, de Icy, que me salió por 3 euros. Y después tenemos a Cherion, de ayer, porque salí Cherion, ve a ser seguro. Era Yechi y he salido Cherion, la mejor. Y ya no tengo más porque están en casa. Vamos a empezar esta, que es una foto grupal de los Strykees. Me venía en el álbum de Go Live. Después tenemos a Bancha y a Lino, pero Lino tiene por detrás otro. Con como Chanbin, del álbum de Rockstar, a Hyunjin, a Lino y a Félix, del álbum de Rockstar también. A Han y otra vez Han. Esta es mi favorita. Mi viaje Han, me encanta Han. Y después tengo estas de Niu Jin, que son todas Min Jin, porque es la versión de Min Jin. Tengo Min Jin, Min Jin. Está bien eso de que te vengan todas. Después a Yei, de Hype, y a Niu Jin y a Tahion, de Seraphine y Tieste. ¿El Tahion del último? Sí. Sí, sí. Y ya está. Muy bien, muy buenas photocards. Ok, voy a hablar de estas photocards. La primera de todas es de Ryujin, de Itzy, que me regalaron unas amigas intencionalmente hace un mes, sabiendo que yo iba a ir al concierto de Itzy. Y justo fue ella, cuando abrieron el álbum y estaba mostrándome las photocards, era el tipo, a ver, adivina, di un nombre, ¿de quién quieres que será? Y tocó de Ryujin. Después, esta de aquí es de Unbi, cuando estaba en Aizwan. Este es el álbum que particularmente a mí más me gusta de Aizwan. Y como es un grupo que ya se disolvió, es bastante valioso para mí esta photocard. Después tenemos a Cheyon, en una photocard de Fórmula Vlog. Twice particularmente es mi grupo favorito de todo el K-pop. Y este álbum es uno de los que a mí más me gusta. Y siendo que esta photocard se ve muy bien Cheyon aquí, y pues me gusta esta photocard. Después, esta de aquí, Chim de BTS, del álbum The Butter. Me vino con un álbum que compré cuando vine de viaje a León. Y la verdad, me gusta bastante su cara, es como bastante graciosa. Sale muy guapo. Y la última photocard es de Nayeon, de su solo, que conseguí esta Navidad con un álbum que me regalaron mis padres. Y también, como es de Twice, pues yo quería tener todos los álbumes de los solos que tiene Twice, tengo el de Nayeon y también me compré el de Jihio. Estas son todas. Yo vengo con esta Yehi, de Chesire, me parece que es, no me acuerdo ahora mismo. Que la compré, no me acuerdo cuánto, pero... Esta Lea, que me salió porque me compré las 5, porque una persona vendía, me salieron las 5 por 35, un poco cara, pero bueno. Esta Ryujin, que es pop del nuevo álbum, del... Joder, me sale el nombre. Esta Cherion, también de Limited, de Chesire, que me salió del álbum. Y esta Yuna, de Checkmate, que es muy bonita y ya está. Todo easy, todo easy. Sí, y ya está. Bueno, pues yo decidí que necesitaba tener este set completo. Cherion, cuidado. Ahí están. Era una necesidad. Y luego, esto, he traído unos cuantos pulls con Lore Nunu Nana. Muy bien, muy bien. Para vosotros. Jisucro. Y Mino Bombero. Uh, vaya bombero. Ahí está, muy bueno. Precios no nos aventuramos, ¿no? Nosotros tenemos tres pulls y nosotros entre tres y seis. Pues yo tengo por aquí esta unit super cookie de Cherion y Ryujin, que fui del outfit de Boysley Q, al concierto de ayer. Por aquí tenemos a Princesisa, Iconic. Yo diría que ronda unos 7 euros, pero está complicado, está complicado. Por aquí tenemos huevo zanjao. Uh, está mi fotocar favorita. Bueno, de mis favoritas. Me costó sangre, sudor y lágrimas, pero la tengo. Y por aquí atrás tenemos pre-order de I Am You, de Ban Chan, que me tocó en el álbum. Y esta, pues lo he visto que ronda los 50 euros, pero otro día en 20, una joya. Por aquí tenemos otra joyita, creo que no hace falta comentarlo. Y espera que viene con sorpresa, que por atrás, Iconic. Y por último, no. Por último, mi fotocar favorita de Ryujin es Ryujin Panda. Enamorada estoy de Ryujin, de esta pop y de todo de Itze. Me la han regalado. Me siento muy mal, me siento muy mal. He hecho chantaje emocional, he hecho chantaje emocional. ¿Qué está pasando? Hola, bueno, mi primera fotocar no es una fotocar en sí. Es esta especie de DNI de mini. Se ve que es tan caro porque es una primera impresión y vale como unos 15 euros. Puede que se informe, pero aprox. La segunda es la amiga de Patricia, una solleón, también de Life Feel. Y vale unos 10 euros. Luego, un wongu pelo blanco, siempre está bien. Del álbum de Face the Sun, de Seventeen, unos 8 euros. Y por último, uno baratito porque es de la Karate Edition y no suelen ser muy caras. Y no sé, unos 3 euros, 2 euros, pero lo tengo mucho cariño. Y Marcos me preguntó que hay quien completa el corazón y todo Seventeen. Y por último, un dino con traje de bodas, que también es baratito porque es de la Karate Edition, pero siempre se los quiere mucho. Pues eso ha sido todo, Nunu, esta gente que ha podido enseñar sus fotocartones y flexearlos que normalmente no pueden y están cogiendo polvo. Muchos no han dicho el precio, pero bueno, en valor sentimental intuimos que mucho. Así que nada, si os ha gustado y queréis que hagamos más cuánto vale tu outfit en otras ciudades, no solamente en Madrid, darle a like, suscribiros y nos vemos. ¡Gracias!